Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, y vos, contanos dónde estás, Walter, qué temperatura hace, dónde estás parado, para que nosotros, para creer que estamos ahí al lado tuyo, ¿puede ser? Estamos re lejos, pero bueno. Por supuesto, en este momento estoy en Grand Central y hacen 9 grados afuera. Entonces dije, bueno, vengo para un lugar bien famoso, Grand Central, ahí ven la bandera de Estados Unidos, arriba que es el cielo con todos los signos de Zodíaco, y acá el famoso reloj, que es bien famoso acá en Grand Central. Ahí bien bonito. Una estación de transbordo que forma parte de cientos de películas, que seguramente viste vos que nos estás ahora observando a través de la pantalla de Canal 26. Walter, ¿cómo está la noche en Nueva York? La pregunta abarca no solamente la parte de la temperatura, sino ¿cómo está la noche en función de toques de queda, de la posibilidad de salir a caminar por la calle? ¿Cómo está hoy el coronavirus allá? Bueno, acá, como venían diciendo ustedes, gracias a Dios, están poniendo muchas vacunas, en las farmacias, en hospitales, en muchos centros de salud, así que hay mucha gente vacunada, y ahora acá estamos en la primavera, así que empiezan a ver los restaurantes con las sillas afuera para comer, empiezan a ver shows de arte al aire libre. Por ejemplo, bueno, yo me he mudado de Argentina para Nueva York porque yo soy bailarín de ballet, estudié en el Teatro Colón, así que la carrera mía es lo que me ha traído a esta ciudad maravillosa, de la cual estoy muy contento de poder estar actualmente acá en Nueva York, haciendo lo que me gusta. Walter, enseguida te vamos a preguntar, por supuesto, sobre tu carrera, sobre qué haces allá, y también sobre cómo está el Gran Central en este caso, pero queremos hablar de la vacunación. ¿A vos ya te tocó vacunarte? ¿Pudiste hacerlo? ¿Estás en el registro para recibir las dosis de la vacuna? Yo tuve la suerte de ya ponerme la vacuna moderna, ya me puse las dos dosis, y gracias a Dios ya estoy vacunado. ¿Cuándo te la pudiste poner? La última dosis me la puse el primero de abril, así que hace como unos días atrás, como una semana atrás más o menos. De todos modos es interesante contarle a la gente que vos ya estás inoculado y supuestamente protegido, sin embargo, la recomendación que te deben haber dado es la misma que observamos, seguir cuidándote, seguir usando mascarilla, digo, el protocolo sigue igual activo, no es ya estoy vacunado, hago lo que quiero, no. Exactamente, por supuesto, hay que seguirse cuidándose, bueno, como me ves yo estoy con el barbijo, a lo mejor acá, a esta hora en Gran Central, voy a dar vuelta a la cámara para que vean para el otro lado. Ahí ven para el otro lado. Sí, estamos viendo, perfecto. No hay mucha gente, no hay mucho tránsito. No, a esta hora hay muy poca gente, entonces yo dije, bueno, me voy a venir para acá para mostrarles un poquito acá a Gran Central y para poder hablar tranquilo por el ruido. Claro, Walter, ¿esto es por el coronavirus, o sea, por esta pandemia que hay, o por lo general en este horario no hay tanto tránsito de gente? No, por lo general por la pandemia, especialmente no hay cero turismo, lo que solamente se ve turismo es el turismo que hay acá a nivel nacional, pero sí se ha visto que cero turismo. Esto a esta hora, antes de la pandemia, era un gentío de gente, especialmente a la hora de la tarde, mediodía, pero ahora salen muy pocos trenes a esta hora de la noche. Viviste la experiencia de la presidencia de Trump que se fue y de Biden que llegó. ¿Cambió algo el humor social puntualmente en Nueva York, una ciudad que es definida como la capital de capitales del mundo, por la cantidad de gente que hay, que vive, y sobre todo por el turismo, ¿cambió algo en el humor social del neoyorquino en función de la presidencia de Biden? Bueno, ahora acá, por lo menos en esta ciudad de lo que es Nueva York, la gente está muy contenta con Biden. Acá salió ganando, si bien recuerdo, el presidente Biden en el estado de Nueva York. Entonces, acá, gracias a Dios, siempre ha sido como una ciudad de más mente abierta, de todo con respecto a muchas cosas de lo que habla el presidente Biden en este momento, que es el presidente actual de Estados Unidos. ¿Sabes que la situación de la pandemia a nosotros también nos lleva a preguntarnos, en todo el mundo, cómo está el tema laboral, ¿no? Y cómo están los comercios, los lugares gastronómicos. Hay muchos lugares cerrados, la gente está con trabajo, se perdió mucho empleo por esta pandemia. ¿Cómo está Nueva York? En Manhattan, más que nada, contame. Sí, sí, he tenido mucho empleo. Yo también, aparte de lo que es la danza, trabajo en una cafetería y estuve trabajando el año pasado, que fue el año de la pandemia. Estuve trabajando solamente por la temporada de verano y otoño. Y en lo que fue el mes de, todos los meses de invierno, diciembre, enero y febrero y marzo, estuve sin trabajo. Entonces, fue para mí, personalmente, un poquitito difícil, porque no tenía tanta plata ahorrada, entonces fue un poquito difícil. Pero como yo, también ha habido mucha gente que se quedó sin trabajo en la época de invierno, especialmente. Sí, para seguir hablando y para preguntarte puntualmente sobre tu carrera, sobre lo que fuiste a hacer a Nueva York, entendemos que te va a sacar a vivir ahí. Te invitamos a que te acomodes en algún lugar mientras ponemos al aire un informe de la vacunación a domicilio. Un grupo de gente solidaria está ayudando a llevar la vacuna a los domicilios de aquellos que por alguna imposibilidad no se pueden trasladar o porque son demasiado vulnerables. Vemos el informe y seguimos con vos. Bueno. Y en Nueva York avanzan los esfuerzos por vacunar contra el COVID-19 a la mayoría de sus residentes. Y ahora hay una iniciativa que busca inocular a aquellos que no pueden llegar a los centros de vacunación. Sí. Y Ángel Villa Gómez habló precisamente con un grupo de voluntarios del Bronx cuya misión es llevar la vacuna del coronavirus a domicilio. Veamos. Yo me siento feliz, feliz, porque esto me va a precaver con respecto a enfermarme del COVID. Como Marco Antonio Méndez, más de 2.000 personas se han beneficiado con este programa de vacunas a domicilio creado por voluntarios del Bronx Rising, una organización creada en el 2020 para ayudar a los residentes del Bronx durante la pandemia. El proyecto consiste en que nosotros vamos a los National Development y tocamos las puertas y les decimos a los residentes que vamos a estar aquí tal, tal día y si están interesados en registrarse en la vacuna. Hacemos un plan con el día, la fecha y después les dejamos saber a todos los residentes, llamándolos para darle su día y hora que vengan abajo a recibir la vacuna. Con una lista de los interesados en vacunarse, los organizadores de The Bronx Rising Initiative se contactan con la clínica Morris Haight Health Center, encargada de proveer las vacunas. The Bronx Rising Initiative corre con todos los gastos. Me siento muy alegre, satisfactorio y deben de hacerlo continuamente. Me siento bien, gracias a Dios que me puse la primera dosis en el día de hoy. Me siento súper bien que llegaron al vecindario a poner la vacuna. Según los organizadores de este programa, seguirán llevando la inmunización contra el COVID a domicilio mientras tengan los fondos. Desde el Bronx, Nueva York, para hoy día, Ángel Villa Gómez. Bueno, una buena, ¿no? Dentro de todo lo que se está hablando. Se está hablando de mucha discriminación también, recordamos, ¿no? De que en sectores no llegaba la vacunación, en sectores más vulnerables. ¿Esto es así, Walter? ¿Es la información que nosotros teníamos? Yo creo que a veces es la información que un poco se tiene allá, porque últimamente, estos últimos meses, gracias a Dios, por lo menos acá en el estado de Nueva York, sí han habido mucha facilidad de ponerse la vacuna en farmacias, en muchos lugares. Bien. Pero esa es mi opinión. Bueno. ¿En farmacia uno va a la farmacia y es gratuita también? También, es gratuito. Sí, sí, las vacunas son gratuitas. Acá, por lo que la medicina acá en Estados Unidos es privada y siempre es un negocio bien grande, pero las vacunas están todas siendo gratuitas. Para cualquier persona, tengas documentos o estés indocumentado. ¿Qué estás? Cambiamos de tema, salimos del COVID, por Dios y por la Virgen, si hagamos el coronavirus un rato. Oíme, dos preguntas. Va, una pregunta y te voy a pedir algo. Viste como somos los argentinos, vos nos conocés. Me encanta. Algo te vamos a manguear, algo te vamos a manguear. Escuchame, primera pregunta para vos. ¿Qué estás haciendo en Nueva York en función de tu trabajo? Digo, más allá de que nos contaste que trabajaste en una cafetería, te fuiste por una búsqueda artística, imaginamos. Exacto, sí, sí. Yo me mudé acá a la ciudad de Nueva York en marzo del 2016 y yo trabajo para una compañía de ballet con humor, que somos todos chicos, que nos transvestimos como bailarinas. En inglés es comedia ballet, comedy ballet. Y solamente hay dos compañías a nivel mundial que se dedican a este estilo de comedia ballet y las dos compañías están acá en Nueva York. Y yo tengo la oportunidad de poder participar de una de esas dos compañías únicas en el mundo. Qué interesante, Walter. ¿Y cómo van a volver a la nueva normalidad? ¿Ya tienen planeado cómo volver a los espectáculos, al escenario? ¿Con qué aforo de gente? ¿Tenés un plazo en el que se pueda llegar a dar? Por ejemplo, ahora mi compañía tiene tour la última semana del mes de abril en la Ciudad de México y solamente tiene dos funciones y esas dos funciones van a ser al aire libre. Bien. O sea, ya se reactiva. Y también van a tener otra función en un teatro, pero solamente van a filmar el show y no va a haber público en el teatro. Hay que buscarle la vuelta. Y ahora el pedido. Necesito hacer algo... Esto es en vivo, ¿sabés que estamos en vivo? ¿Qué le voy a pedir? No, no. Lo vamos a construir juntos. Necesito primero... ¿Podés pasar a la otra cámara, para la cámara frontal del teléfono, para ver como si fuéramos tus ojos, para tener una visión subjetiva del lugar donde estás parado? Es como un videojuego de PlayStation esto. Si nosotros estuvimos caminando ahí... Exacto, es como un videojuego de PlayStation. Pará, a ver, avanza, por favor, avanza para adelante, avanza para adelante, un cachito, que necesito ver, a ver si hay algo de lo que yo necesito pedirte. Qué ingenio, Walter. Camina para adelante, güey. ¿Qué es lo que querés buscar, así te puede ayudar? Necesito... Comida, seguro. Sí, hagamos de cuenta que estamos perdidos en Nueva York, como Macaul y Calqui, mi pobre angelito, y queremos comer pizza... Para que veas comida, tendría que salir para afuera. Salí, salí entonces. Esto es en vivo, salí. Un argentino de Nueva York, como Franchilla y Nata Curejo. Quiero probar la super pizza neoyorquina. No sé si la vas a comprar, pero si hay algún... ¿Habrá algún lugar abierto para comerse una porcioncita de pizza? ¿Walter? Hoy es medio tarde, Walter, como para comer. Ah, tiene que estar abierto, querida. Ya son casi la una de la mañana. No sé, se come medio temprano igual. No, pero yo te estoy diciendo... Voy a usar una palabra, este, en un farda. Esos piringundines que están abiertos hasta tarde. Ah, están abiertos hasta tarde. En Nueva York también hay, ¿eh? Que podés comer algo al paso. ¿Un hot dog? Sí. ¿Qué querés vos? Ahora, ahora los estoy escuchando, perdón, que no los estaba escuchando. No, te decíamos, algún localcito de comida al paso, chatarra, una pizzita, un hot dog, algo de eso tiene que haber abierto, ¿o no? Ahí voy para afuera. Ahí voy para afuera rapidito para mostrarte el carrito del hot dog. Vos sos un genio, Walter. Pero decime, ¿no es muy tarde para comer en Nueva York? Se come más temprano, ¿no? No duerme esa ciudad. Sí, yo, mira, te voy a decir la verdad. Yo me acosté a dormir y me puse el despertador a las diez y media para despertarme, para alistarme para la entrevista que tenía con ustedes. Pero qué responsable, por favor, qué profesional. La verdad, te agradecemos, ¿eh? Escúchame, mientras caminas, decinos tu Instagram para que la gente que nos está mirando te empiece a seguir. Mi Instagram es WALY0610, WALY0610. WALY0610. Ese es el Instagram mío. Bien, perfecto. Así también te pueden seguir y ver tu trabajo, ver todo lo que haces. Ajá. A ver, a ver. Muchas gracias. Vemos mucha gente con barbijo. Acá estoy por la famosa 42. Ah, la 42. Caminamos por la 42 en Canal 26, querida, ¿eh? Yo me quiero sacar la foto con el taxi amarillo, señora. Bueno, ya vamos a viajar. Como todas las blogueras. Este año tengo ganas de ir a Nueva York para diciembre. No sé cómo estará la primera cosa. El año pasado también tenía ganas, ¿no? Sí, bueno. Vamos a ver cómo estar este año en tema vacunas y eso, ¿no? Qué lindo lo que estás haciendo, Walter. Creo que soy yo la que está caminando, ¿eh? Por ahí. Ahí llegamos. La verdad. Ese es un puestito, por ejemplo. A ver qué tiene. Pregúntale. No, no. Acercate, acercate. Acercate y mostrarnos. Mostrarnos a ver qué producto hay. Hay preps. Sí, que son riquísimos los preps. Sí. ¿Qué más, Javar? Estos tipo italiano. El famoso preps, el que se come acá también. Sí. El hot dog. Ah, bueno, un panchito sale en cualquier lado, ¿eh? ¿Vos qué nos recomendás, Walter? Sí. El pretzel. El pretzel. Si vieran a Nueva York, tienen que probar el pretzel. Bien. Es bien rico, bien salado. ¿Y el de la calle, así, el de los puestitos, sale bien? Sí, es bien rico. Ahí camino un poquito más allá para que vean. Pregúntale cuánto cuesta el pretzel al señor. Ahí le pregunto. Que te diga cuánto sale. Estamos en vivo en Nueva York. Hola, señor. ¿Cuánto es el pretzel? ¿4 dólares? Gracias. Gracias. ¿4 dólares? Es 4 dólares. Bueno. Barato. 4 dólares. 4 dólares. 4 dólares, no. Sí. ¿Y me lleno con uno de esos o no? ¿O es como para tirar? ¿Una galletita? Eso es para tirar nomás. Claro, para tirar un ratito. Bien. 4 dólares, claro, para nosotros es clarísimo. No, pará, 4 dólares. Están haciendo mal la cuenta. ¿Por qué? ¿1 dólar? ¿A qué lo estamos tomando? ¿Al Blue? Sí, 140, señor H. Ah, bueno, no, está bien, está bien. El Blue son 6 gambas. Claro. Y si me compro algo para tomar, más o menos, ¿cuánto sale una latita de alguna gaseosa? 1 dólar. 1 dólar o 2 dólares. Por lo general sale 1 dólar. La latita de Coca-Cola o de Spray. Vos que vivís hace mucho ahí, es como un clásico, ¿no? La de la lata de gaseosa no aumenta nunca, siempre está ahí en el mismo valor. Exacto, no aumenta nunca, siempre a 1 dólar. Siempre a 1 dólar. ¿Y aumentan las cosas en general en Nueva York o se mantienen? Por ejemplo, yo cuando vine la primera vez para Nueva York, que vine en el 2010, por una beca de estudio, las papitas Lays, las más chiquitas, salían 50 centavos. Sí. Y ahora no te salen 50 centavos. Después de 10 años, te sale 1 dólar. Claro, 10 años. Estamos hablando de un valor doble, pero 10 años. Claro. Bueno, Walter, querido... Pero, por ejemplo, con las latitas de gaseosa, eso siempre está a 1 dólar. Siempre un dólar. Eso se puede mantener claro, es una infraestructura mucho más grande y mundial, ¿no? Walter, queremos agradecerte este contacto. Lo vamos a repetir porque nos has caído muy bien y además hiciste todo el trabajo práctico. Te ponemos un 10. Espectacular, claro. Te ponemos un 10 como alumno, un 10 como periodista. Te mandamos un abrazo y... Te dejamos elegir la próxima también, otro lugar emblemático que nos quiera mostrar. Cuando se pueda, quiero ir al Radio City, ¿puede ser? Buenísimo. Ahí estaremos en la quinta avenida entonces la próxima vez, si Dios quiere. Y muchas gracias por el espacio, por la entrevista. A vos. ¿De dónde sos de acá de Argentina? ¿Querés saludar a tu familia? ¿Quiénes dejaste? Yo soy mendocino de Guaymallén, de Mendoza. Y les mando un abrazo a todos, mi familia y mamá, mi papá. No sé si están viendo o están durmiendo. Pero algún vecino le va a contar, si no. Ajá. Y a todos mis maestros y amistades de Buenos Aires, del Teatro Colón especialmente, que es un teatro que lo extraño mucho y es un teatro único en el mundo. Qué lindo, qué lindo lo que dice. Nuestro director quiere preguntarte si vos viviste en algún otro país de Latinoamérica, porque tenés una especie de neutro. ¿O es el mendocino ahí medio deformado? No, yo no he vivido en otro país, pero puede ser que como hace cinco años que vivo con colombianos, a lo mejor se me ha ido un poquito el acento argentino. Qué bueno oído. Y tengo como más el acento colombiano, puede ser o no. Claro, es como yo, Walter. Me junto con un mexicano, hablo mexicano. Me junto con un cordobés, hablo como cordobés. No mames, no mames, ya somos mexicanos. Bueno, Walter, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, un placer. Me despido con la librería de Nueva York. A ver, a ver. Al frente, que es la quinta avenida ya. Qué lindo, sí. ¿Estás entonces en la 42 y la quinta? Ajá, en la 42 y la quinta estoy. Qué lindo. Bueno, Walter, muchas gracias. Ahí podés ver, no sé si alcanzás a ver. Sí, ahí vemos. Sacate una foto ahí, publicala en Instagram, así la gente te empieza a seguir. Dale, muchas gracias, chicos. A vos, un placer. Un éxito rotundo. Buenas noches, Walter. Un éxito rotundo, Walter Batistini, con nosotros en vivo, caminando por Nueva York. Ya tenemos próxima sanidad, Radio City. ¿No le parecía que íbamos nosotros ahí atrás de él? Pero, querida, esa era la idea, justamente que él fuera con la camarita y que... No, nosotros. Vos, que...